Atrae el dinero y la buena suerte, sí, así como lo oyes. ¿Y cómo? Pues a través de estas maravillosas flores amarillas. ¿Y por qué? Porque según el Feng Shui, ojo, no lo digo yo, lo dice el Feng Shui, las mejores plantas para tener en casa son las que tienen las flores amarillas, ya que equilibran las energías y limpian el ambiente, alejando de ti, de todos los miembros de tu familia, las malas vibras. Ahora bien, cualquier planta también purifica los ambientes, pero en especial las amarillas. Si lo que quieres es riqueza, escucha bien, riqueza y buena suerte en tu vida, no olvides tenerlas, sobre todo los girasoles. Los girasoles a la entrada de tu casa en tu antejardín son la bienvenida al dinero. Pero si no tienes un espacio, no importa, pon girasoles por todo lado en tu casa, en un jarrón y atrae el dinero y la buena suerte. ¿Qué significa el color amarillo? Según el Feng Shui, está relacionado con la luminosidad y la buena energía. Se relaciona con el dinero, como lo dije antes, la riqueza, el optimismo y la diversión. Y se asocia con buena suerte y felicidad. Así que en lo posible, decora tu casa con flores amarillas o siémbralas y que florezcan ojalá permanentemente con este color para que así tu casa se inunde de buena energía y sobre todo de buena suerte y dinero. Esto no es solo para ti, sino para todos y cada uno de los miembros de tu familia. Así como los girasoles, hablamos antes, los tulipanes son magníficos también porque atraen buena suerte y dinero. Si quieres cerrar bien cualquier ciclo, no olvides colocarlo en tu sala o entrada de la casa. Existen también otras especies de flores que son magníficas para tenerlas en casa y muy populares. Así que se pueden conseguir muy fácilmente en el mercado. O si quieres, las puedes sembrar. Están las dalias, están las rosas de color amarillo. Las dalias también deben ser amarillas. Y también las margaritas, las crisantemas. Todas estas plantas son magníficas para tenerlas en tu casa y no solo se verán bonitas y agradables y darán un toque especial a tu decoración, sino que están trayendo abundancia y lo que más nos gusta, dinero, dinero, mucho dinero. Así es de que de la forma en que abundan tus flores, así también está abundando tu economía. No lo olvides, así también abunda tu economía.